Señor Herrera, hoy es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, así que me permito traer aquí al Pleno de las Cortes la voz de los más de 48.000 abulenses que han firmado para exigirle que cumpla su promesa e instale una unidad de radioterapia en su provincia. Pero antes de ellos fueron más de 60.000 los segovianos y las segovianas que hicieron lo mismo, firmaron para exigirle que instalara la unidad de radioterapia que también les prometió. Y si se sigue empeñando en incumplir sus promesas, después vendrán los palentinos, los bercianos, los orianos y los abulenses a los que les están tomando el pelo desde hace ya demasiado tiempo. En el año 2005 el Grupo Parlamentario Socialista ya les preguntaba por los retrasos que en el tratamiento a los pacientes oncológicos estaba produciendo. Pero es que la necesidad de instalar estas unidades de radioterapia se la ha pedido la Sociedad Española de Oncología. Se lo han dicho las organizaciones sociales, se lo ha dicho este grupo parlamentario. La instalación de unidades de radioterapia que quedan en Ávila, en Palencia, en Segovia, en Soria y en El Bierzo, no solo es una necesidad contrastada, sino también una demanda abrumadoramente mayoritaria. Así que le pregunto cuándo, cuándo, señor Herrera, va a cumplir su palabra. Yo sé que lleva aquí mucho tiempo y quizá no se acuerde de todo lo que dice y hace, pero es que esto lo prometió en su programa electoral en el año 2007, hace más de 10 años. También lo hizo en su programa electoral en el año 2011 y quizá, por vergüenza, por vergüenza, por las mentiras que les estaba diciendo a los castellanos y los leoneses, lo olvidó en el programa electoral del año 2015. Como digo, quizá le dio vergüenza. Así que quien más veces ha comprometido estas unidades de radioterapia es usted. Así que supongo que no me dirá hoy que es una demanda o una idea muy descabellada. ¿Sabe usted que de las ocho capitales de provincia de todo el país que no tienen unidades de radioterapia, cuatro están en Castilla y León? ¿No le da vergüenza? ¿Piensa cumplir su promesa e instalar una unidad de radioterapia en Ávila, tal como le han pedido más de 48.000 abulenses y en el resto de los lugares de esta comunidad donde lo prometió? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, me pregunta usted si vamos a seguir haciendo oídos sordos a la petición de los ciudadanos. Y yo quiero decirle con la seriedad que usted no ha utilizado en la argumentación de su pregunta, que en una materia tan compleja y tan sensible, en la que la prioridad es garantizar la calidad y la equidad en la atención a los pacientes oncológicos, no hacemos de ninguna manera oídos sordos a la demanda de los ciudadanos, pero tampoco podemos hacer oídos sordos al criterio de los especialistas, de los científicos y de los expertos, que aunque su señoría no quiera saberlo, están diciendo en sus informes cosas tan serias como estas. La recomendación de mantener una planificación regional que no segmente los servicios, pues ello podría afectar a la calidad y seguridad de los tratamientos. Una mayor dispersión respecto de los recursos existentes supondría una pérdida respecto de la efectividad y eficiencia actual. No hablan de cuestiones económicas, hablan de garantía en la calidad de la atención al paciente oncológico. Existe, tome nota, evidencia científica para establecer una relación entre mortalidad y o morbilidad y el volumen de la actividad. O, finalmente, también indican, apostar por servicios pequeños puede reducir la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas. Los profesionales no adquieren ni mantienen la misma destreza al tratar menos pacientes. Finalmente, la recomendación es que los servicios de radiología tengan al menos dos aceleradores para evitar paradas técnicas, revisiones, averías que con un solo acelerador habría que suspender tratamientos. Yo sé hoy en la efectividad de San Perfecto que usted tiene todas las soluciones, pero además de ponerse al frente de todas las manifestaciones, también entérese de las cosas serias que dicen los informes de los especialistas y de los expertos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Herrera, lo que no es serio, lo que es pura demagogia, es prometer eso en sus programas electorales, elección tras elección, hasta conseguir los votos y luego olvidar las promesas que hace traicionando a los carcelanos y los rioneses. Mire, yo no sé si técnicamente no sabrán de esto, pero es que la Sociedad Española de Oncología les ha dicho que el ratio aceptable es una unidad por cada 140.000 habitantes y que en Ávila hay casos suficientes y población suficiente para hacer necesaria esta unidad. Pero, mire, hablando de demagogia, ustedes lo que han hecho en los presupuestos, porque no es cuestión de necesidad económica, de no saber de dónde sacar el dinero, porque ustedes y la derecha liberal de ciudadanos, cuando han pactado los presupuestos, han decidido hacer una rebaja fiscal en el impuesto de sucesiones a cuatro familias ricas de esta comunidad autónoma. ¿Sabe lo que supone? ¿Sabe lo que supone? Lo que supone es que una familia de cuatro miembros, si fallece uno de los dos cónyuges, le deja su empresa con 50 trabajadores, su mansión y hasta 900.000 euros en la cuenta corriente y no paga ni un solo euro de impuestos. ¿Sabe cuánto perdemos en recaudación? Lo dice la memoria económica de su ley de medidas para los presupuestos de 2017. Lo dice usted, su consejera. Ocho millones de euros de recaudación al año. Con eso podíamos pagar unas cuantas unidades de radioterapia en esta comunidad, señor Herrera. ¿A cuántos conocen ustedes, el señor Fuentes y usted, que ganen todo esto? Porque yo a ninguno. A ninguno. Ahora, seguro que no lo gana ninguno de los 48.000 abulenses que han firmado esa petición, señor Herrera. Mire, ustedes podían acordar en los presupuestos medidas para mejorar la sanidad de Castilla y León, para instalar aceleradores lineales en estas provincias y en la comarca del Bierzo, donde falta. Ya han decidido hacer un regalo fiscal a la gente que no lo necesita. Así que, señor Herrera, y si no, háganle rectificar, señor Mañueco, porque si no, si no cumple su promesa, si no instala los aceleradores lineales que prometieron las unidades de radioterapia en todos estos lugares, a Mancia Ortega habrá hecho más por la sanidad de Castilla y León que usted. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, San Perfecto. Mire, o no me he explicado bien, seguramente no me he explicado bien, o usted, una vez más, no ha querido entenderme. Usted no tiene derecho a manipular mis palabras y a sacar aquí el debate de la economía, el debate de los dineros, el debate del presupuesto. No es esa, no es esa la cuestión. Yo le he hablado de una cosa mucho más importante. Yo le he hablado de la garantía en la asistencia a los pacientes oncológicos. Yo le he hablado de los criterios que aquí están defendiendo, porque lo están defendiendo. Reúnase usted con ellos, los tiene bien cerca, no se remita a otros informes. Ahí están los jefes de los servicios y de la unidad de radioterapia o de los cinco también de radiofísica. Ahí están esas recomendaciones, ahí están ese documento de consenso que tiene un carácter técnico. Y nosotros vamos a guiarnos por ese criterio, por qué es el que nos dice de qué manera están mejor atendidos esos pacientes. Y esos pacientes están bien atendidos, en primer lugar, tanto por el número de aceleradores lineales existentes en esta comunidad autónoma, que usted debería saber también con los datos de la Asociación Nacional Oncológica, que tiene una ratio superior a la media nacional. Y especialmente cuando esta ratio se refiere a las unidades instaladas en la sanidad pública, en los hospitales públicos. Usted conoce también el esfuerzo que hemos realizado en los dos últimos años respecto de la modernización, actualización, renovación de los aceleradores en dos centros de la comunidad autónoma, hospitales de Sanamanca y de León. Usted debería conocer también el esfuerzo que hemos hecho en la suscripción de convenios para que en comunidades autónomas vecinas, donde hay más accesibilidad, más proximidad, incluso de los centros de referencia, sean atendidos esos pacientes. Usted debería conocer la mejora que se ha producido en las condiciones de transporte o la puesta en marcha de la enfermera gestora de casos. Usted debería saber que estamos trabajando en un plan para optimizar la asistencia en radioterapia dentro del plan de atención al paciente oncológico. Por cierto, dentro del cual estamos dispuestos a que los técnicos nos den su opinión y su criterio acerca de la creación de esas unidades satélite que acaban de proponerse. Y usted debe saber también que estamos mejorando y vamos a mejorar cuestiones relacionadas con el transporte y con las prestaciones hoteleras. Pero si su señoría no quiere reconocer que en la sanidad pública de Castilla y León, como en la española, con la de cualquier comunidad autónoma, hay los llamados servicios de referencia que por criterios estrictamente técnicos exigen una cierta masa crítica superior a la de un solo área de salud para garantizar la calidad de la asistencia, ese será su problema. No me hable en términos económicos porque el problema no es económico, el problema es de atención médica. Muchas gracias.